Muy buenas, en el vídeo anterior continuamos explorando nuevas zonas. Seguimos con la novena parte de Prince of Persia The Lost Crown. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, vamos a ver. Ya no me acuerdo que era esto. Ah, sí, sí. Vale, había unas rejas ahí. Pues voy a ir ya a la torre. Pero ¿por dónde voy? Ah, voy por... Mejor voy por el... Por el lado de la herrera. Por aquí. Vale, torre del silencio. Vamos a ver. Eh... ¿Se puede acceder desde aquí? Que no puedo. Por ahí no puedo. Ya había otro sitio, ¿verdad? O no. No, no puedo acceder. Este era el único sitio. Pensaba que tenía otra entrada. Ah, y eso es nuevo. ¿Qué es esto? Congela. Oh. Ya empezamos con las trampas. Ah, me dio. Ah, me dio. Ah, me dio. Seguramente se puede acceder arriba. Vale, seguramente se puede acceder arriba. Vale, seguramente se puede acceder arriba. Ah, eso resbala. Vale, ahí no me puedo pegar. Vale, estas parades de hielo no se puede agarrar. Vale, ya tenemos la parte izquierda hecha. Vale. Vino de hielo. Vale, ya tenemos la parte izquierda. Vale por eso. Vale. Llega la palabra. Vale, ya tenemos la parte izquierda. A la parte izquierda. Tengo queба. ¡Gracias! Por aquí... No será para bajar porque para subir no creo que pueda. Vale. Otro amuleto. Ternícalo ígneo. Las flechas se convierten en flechas ígneas. No está mal. Aplica el efecto en llamas al enemigo. Vale. Más arriba no puedo ir. Esto conecta con esta zona. Vale. Voy a ver si por abajo puedo llegar. No. Así no. Así no llega. Vale. Lo voy a marcar. Cuando consiga saber cómo se hace eso... Tengo unos cuantos sitios ya. Ahí hay otro. Vale. Sin eso no puedo pasar. No se puede seguir. Ya está. Hasta aquí. Bienvenido. Descrito. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Vuelva! Bebezco,egemine. ¡Espersonfa! lo voy a dejarlo abajo 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 mejorar no sé si me dará para dos mejoras o para una sola sí vale a tope vale y ahora creo que no me queda más remedio que ir al foso de las arenas eternas romper el sello no lo sé hacer esto tampoco esto todavía no sé resolverlo tiene que haber alguna pista de algún sitio pero no sé resolverlo y esto un poco nada voy a romper el último sello y seguramente seguiré por aquí a ver cuál está más cerca éste la aldea de los piratas bajaré por aquí sí ah 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 activaré este árbol por si me matan ¡Suscríbete al canal! 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 vale, ¿y para bajar? va, baja solo vale, a ver, ¿abajo qué hay? puedo ir por ahí por arriba, ¿qué hay? ¡ay! ¡ay! no, 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 no Oh, esto es difícil, ¿eh? Moneda Vale, esa parte parece que está ahí, la parte de abajo Vale, ya veo Nunca sabes lo que te espera Si salta Vale, pues toda esa parte ya estaría Otro árbol Alá, alá Vale, pues toda esa parte ya estaría Vale, pues toda esa parte ya estaría Ah, no puedo Por aquí Vale, ¿y esto qué es? Vale Cuando sale este icono es que hay más, pero vas a otra zona diferente O a otra parte de esta zona O a otra parte de esta zona De mejor ir por abajo La bomba ahí Ay, me llevé Me llevé, me llevé el enemigo No quería eso, pero bueno Yo quería la bomba Lo que yo quiero es la bomba Ahí está Ahí está Ahí está, la tengo Ah, pues no se destruye Eso no vale No sé Y aquí otra. Vale, pues ya está. Mira, interesante. Otro lingote. Vale, arriba había otro. Necesito otra de esas piedras. No, 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 no. No, 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 no. Ahí me dice... Aquí me dice que hay algo que se abre por este lado. No quiero ir sin abrirlo por si acaso. No. Ah, no, se abre por el otro. No puedo llegar, no puedo llegar. No sé si ir por aquí, por aquí, por arriba... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Se abre por este lado. eso significa que conecta con otra zona por aquí el día de azdaja ningún mortal había caminado nunca por las llanuras de fars ningún rey ni reina había reclamado todavía el trono de persia y sin embargo las infinitas hojas del árbol de soma ya brillaban en los días bendecidos por el sol cada día su brillo despertaba al simur que había anidado en su follaje cada día el simur surcaba el cielo y la armonía de su vuelo protegía todo el continente pero entonces llegó el día de azdaja hariman la había enviado para sembrar el caos en el mundo el simur se arzó contra azdaja el simur intentó manipular el funcionamiento de la eternidad jugó con los hilos del tiempo convirtiendo los segundos en horas y las horas en siglos cuando las llamas malignas de azdaja estallaban el simur se movía con tranquila agilidad lentamente esquivaba sus ataques de relámpagos con golpes de garra rasgaba el velo del tiempo desapareciendo y reapareciendo del pasado o el futuro el tiempo era su escudo y el espacio su espada pero el poder de azdaja era el mismo que el de ariman el simur no podía derrotarlo a continuación hizo añicos el universo convirtiéndolo en un sinfín de granos de arena ya no era una batalla sino 10.000 granos de batallas que brillaban en 10.000 lugares y 10.000 momentos diferentes como un montón de granos de arena arrastrados por la tormenta azdaja no podía conservar el mismo poder en todos los universos el simur atacó en el pasado el presente y todos los posibles futuros distintos a la vez la batalla duró un segundo y mil años al mismo tiempo puede que incluso más quizá 10.000 veces menos el poder de azdaja quedó dividido el simur congeló todo los universos cristalizándolo en otro sinfín de granos de arena todos menos uno un único universo donde respiramos y lo adoramos hoy en día en este universo se derrotó a una ataja debilitada a la que lanzaron a las profundidades del monte caf con todos los grados de arena cristales de universos extinguidos para siempre tantos universos que una vez fueron posibles pero cuya historia nunca será escrita y que todavía forman las dunas barjantes del foso de las arenas eternas desde ese día el simur guardián del tiempo y el destino mantiene cautiva a azdaja bajo sus gigantescas garras y protege persia de las calamidades que podría causar ningún mortal debe entrar jamás en la prisión de azdaja pues estamos aquí es ahí es justamente donde estamos y que vamos a hacer liberarlos vale aquí hay otro otro fragmento de luna esto me lo llevo quien me está disparando desde ahí arriba vale no rebota vale no sé cómo evitar eso y se puede claro hay otro árbol abajo no sé si estoy yendo demasiado rápido vale no sé si mira aquí está la entrada esta que se abría por este lado no creo que se pueda subir por aquí arriba al menos por este lado no no sé si por este de aquí no 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 Vale, hasta aquí. Uh. ¿Para qué subir hasta ahí arriba? Venga, ya me he latado. ¿Cómo puede ser eso? Ahora sí. Nada. Toda esa bomba. Espero que te guste el peligro, Sargon. La deidad que está atrapada en este lugar es más que malvada. Vale, ya lo acabamos de leer. No me importa. Si esta criatura... Eizdaha. Se llama en vez de Azdaha, Eizdaha. Si Eizdaha protege el secreto de la segunda oportunidad para salvar a Hassan, entraré. Ningún mortal ha entrado nunca. Solo debes seguir adelante si estás seguro, Sargon. Vale, entonces. Supongo que... Podré llegar hasta el árbol, ¿no? Antes de que pase nada. Entrada por aquí. Puedo grabar aquí. Me has asustado. Luego hablamos con él. No quiero ir aquí todavía. Este es el final de este nivel, esta misión, creo. Quiero antes mirar el resto. Por aquí. Aquí. Sobre todo por esta zona de aquí que le dejé atrás. Ah! Ah, otro sello, esto está cerrado, se abre por el otro lado, vale. Vale, esto es solo para bajar, no se puede subir por ahí. Vale. 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 Eh, no, voy a ir por aquí. ¿El transporte? No. Ah, otro de estas copias. No dejaré que nadie más me distraiga de mi objetivo. Vale, este me dará otro poder, el que me queda, ¿no? Solo me queda uno. Compartimos el mismo objetivo. ese es el poder me parece porque ese no lo tengo ah 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 Ya está Absorber El último poder que me queda Alma de Higlamesh Canaliza el Azra para aumentar temporalmente la fuerza y la velocidad Mejora todos los movimientos para permitir nuevas combinaciones Aumenta la defensa contra el daño cuerpo a cuerpo Este sí que me gusta Ah, es que tengo más huecos Este es de nivel 3 Nivel 3 Este me gusta Ah, es que tengo más huecos Ah, es que tengo más huecos se abre por el otro lado hay otro pétalo vale, y esto vale, ¿y? ¿y qué hago? vale, me tendría que subir de encima pero, ¿cómo? no quizá sea lo del salto alto este no puedo acceder ahí todavía voy a ir aquí voy a ir aquí voy a ir aquí voy a ir aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, estos bichos antes no hacían eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tengo una. Rápido, ¿eh? ¡Vamos! 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 Vamos a ver cómo llego arriba. Por aquí. ¡Vamos! ¡Ah! Cilindro de arcilla. Está escrito en una lengua antigua. Se supone que el hechizo de un mago. Esto conecta con esta zona que ya ha estado. ¡Vamos! 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 Y lo maté. Vale. Este se llama... Saman. Saman siempre había... Vale. Saman siempre había preferido escribir y actuar. Pero después de que Ardashir reparece su gran destreza en combate. Tomiris le pidió que dejara su inútil pluma y blandiese un arma para servir a Persia. Y ya está. ¡Vamos! 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 No. No. No ayuda. esto será para subir vale para recogerse hay que ir por arriba hay agua aquí vale creo que hay que romperlo primero este no este hay que romperlo primero y luego salir ahí tenemos un árbol y por arriba se puede ir va primero el árbol y y y se supone que por arriba no creo que se pueda ir pero se puede volver lo que no sé si voy a poder subir no 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 vale como yo hasta ahí por ahí hay otro camino por ahí vale no alto largo tampoco hay que hacer así pero caer justo va a ser por debajo por ahí no se puede ir se puede volver pero no se puede ir y por ahí tampoco se puede subir vale y por abajo hay una moneda ahí todo esto es por una moneda y una especie de cien pies gigante vale por aquí no vale 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 Gracias por ver el video. Vale, por arriba. ¡Qué lío! ¡Qué lío! No me puedo parar. No me puedo parar. No. 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 Creo que puedo saltar si... ¿Me puedo saltar? No. Si me pongo ahí encima, salto. O mejor darle con una flecha. Yo creo que está todo. De esta zona está todo. Y por aquí... Creo que sí. Otra moneda. Ay, yo vi una moneda antes y no la he cogido. ¿Dónde está? No. 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 Yo vipera. No. No. ah, me maté, tontamente me maté vale bien, otra moneda más voy a seguir bajando, pero no, ahí no hay nada por ahí no no, por atrás no, hombre no sé por qué a veces hace eso no, 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 no ay, uff, qué difícil es esta parte uff Vale, conecto con esta zona ¿Y esta zona qué es? Vale, falta aquí Esto Aquí tampoco puedo llegar, me parece No, 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 no No, no, no Vale, por aquí no había ido todavía No, por aquí no había ido Vale, voy a ir al árbol Vale, voy a ir al árbol Vale, por ahí sí se puede ir Ah, y el del fragmento de luna, ¿dónde está? No llego Vale, voy a ir al árbol No, ahí no puedo llegar Arriba se puede de alguna manera, pero yo no puedo ahora Vale, pues voy a probar por aquí Voy a bajar No, por favor No, no llego No, no llego Vale, ¿cómo puedo acceder ahí? No voy a marcar. A ver, vamos a hablar con este que no hemos hablado con él. No enfades al Seamorg o te enviará a las arenas y quedarás enterrado hasta el cuello. Supongo que hay que ser muy malo para que te hagan algo así. No hablo con quienes van a hacer alimento. Me pone muy triste. Vale, habrá que volver a destruir algunos sellos. Ah, se vuelven a crear otra vez esas... Sí, sí. Vale, pues ese bicho se come los cristales. Tengo que pasar antes de que se vuelvan a reconstruir. Por cierto, aquí... Genial, no le he dado. No tengo que esperar. Vale, parece que el bicho ese... No me mata. No me hace nada. No me hace nada. Vale, este es el camino. Pero por aquí arriba tiene que haber más cosas. Hay dos. Creo que era uno solo. Ahora sí está todo. Ah, sí que me mata. Me matan los... Las pinzas sí me matan. Mira, estas son las máscaras que llevan estos los cien pies. Habrá uno aquí. Tendré que enfrentarme a uno. Vale. Vale. Ah, muy bien. Ahora... Ahora sí me dan. Ahora me dan siempre. No sé si va a coger... Si elige ese camino o es que va por mí. No, no va por mí. Es el camino que quiere elegir. Uf. A ver. Vale. Vale. Se ve en la... Se ve el camino que ellos van a hacer. Siguen un rastro. Vale. Vale. Hombre, no. Se salió de la arena. Quiero ver si por ahí hay otro camino. No, no, no lo hay. ¿Hay otro camino por aquí? Sí. Uf. Complicado. Soy... Lo... Mi... terreno. ¡No, lo hay. Lo hay. ¿No? No, no, lo hay. ¡Gracias! ¡Ah! Llegué Creo que si me matan ahora aparezco aquí Y espero ¡Ey, ey! A veces Se descuelga de las arenas No sé por qué Se rompen con tres golpes seguidos Si le doy un golpe Luego otro y luego otro No se rompen Creo que va a ser eso Por lo que no puedo romper Los que están... Mira Genial Por lo que no puedo romper Las que están arriba Tarro de arena A ver ¿Cuántos tarros de arena tengo ya? Dos Dos arenas La llave del saber Que es la que le robé al carcelero Llave refinada con el empleo De los archivos sagrados Permite emitir una aura Parece emitir un aura oscura ¡Ey, ey, ey! A ver Creo que lo he mirado todo Bien, muy bien La moneda ¿Cómo recoge esa moneda? A no ser que venga Un cien pies de esto Y rompa Los cristales No puedo hacer nada ¿Desde cuándo puedo hacer eso? ¿Desde cuándo puedo hacer eso? Pero lo pruebo ¿Desde cuándo? Es que En el aire no puedo hacer dos saltos A ver ¿Qué es mejor? Sí Y por aquí No me da tiempo Vale, pues esperaré aquí Y ahora esperaré aquí Vale, pues esperaré aquí El sello Vale, no sabemos de qué va esto Yo creo que lo estoy haciendo al revés Creo que estoy rompiendo sellos Antes de saber Que tengo que romper los sellos Creo que primero habría que ir aquí Seguramente aquí encontraré algo Que me dirá Que tengo que romper los sellos Pero bueno, ya he roto uno Voy a volver a bajar Voy a volver a bajar Bueno, ya he roto uno No he roto uno Y ahora estoy desplazado Especialmente Lcr Un transporte ahí. Es esto. Llevas aquí, ves que está protegido. Parece que son dos sellos nada más. Uno por aquí y el otro al otro lado. Uno ya lo tengo. Y el otro estará por aquí o por arriba. Vaya, voy a probar arriba. No sé si era por aquí. Le abre por el otro lado. Y ahí está el sello. Hay que ir por abajo. Vale, pues hay que ir por aquí y subir. Toda esta zona será un jaleo súper difícil. Igual que esto. Seguro. No. 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 a lo mejor el doble salto fue porque recogí la moneda a lo mejor se puede recoger la moneda y volver eso sí se puede hacer ese doble salto vale, vamos a por el siguiente sello vale, ¿y ahora qué? no, es al revés, a ver, voy a esperar de aquí lo mismo de aquí, ah, no vale, aquí rápido eh, no por ahí no y por no sé si el otro muro se puede hacer sí, por aquí ah, vale, vale, vale hay que llamarlo hay que ir ahí y ahí y ahí si me tiro me aplasta así y ahora qué me descuelgo a ver no así pero no pero es algo así hay que ir muy rápido no no salto no hizo ese segundo salto ahora sí guau, 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 guau chivo, eso sí que está complicado a ver a ver a ver no ah Y algo Vale, aquí hay algo Otro coleccionable La leyenda del foso Tiempo del paso incesante El por incluso olvidada prisión Una, está todo mezclado Está al revés Ningún mortal Lo que pasa es que no sé si tengo que leer desde abajo a arriba No sé si también los párrafos Tengo que leerlos de abajo a arriba O solo a cada frase Dice, ningún mortal se atreverá jamás A aventurarse al foso De Azdajá Una prisión olvidada incluso por el incesante paso del tiempo Minúsculos fragmentos de polvo esteral semejantes a granos de arena sensibles Imitan la danza de la humanidad Cambiando de forma y desafiando las leyes de la razón Un dios enzarzado en un duelo cósmico con otro dios Su enfrentamiento sacude el tejido de la existencia Su enfrentamiento sacude el tejido de la existencia El universo fracturado en incontables fragmentos de polvo celeste Atrapado en el enigma del tiempo y el espacio Un lugar donde resuenan las reverberaciones de una guerra legendaria Una fortaleza mítica Una prisión sagrada y temida a la vez Vale, a ver Por arriba se puede ir Porque se puede ir por aquí Vale, quizás sea por ahí el camino El sello va por ahí Otro árbol Bien Y un transporte también ¿Qué más tenemos? ¿Tiene que romperlo con una bomba? Tengo una bomba No mal que siempre me encuentro una Me la llevo Por si acaso Ahí está Ahí había una bomba Bueno, me la llevo No vaya a ser que me haga falta Vale Y... Y ahora por aquí Vale Por abajo A la niña Hola, Sargon Préstame tu ojo del errante Añadiré la información que he recopilado de esta zona Vale Vale, aquí no puedo entrar Bueno, aquí están los sellos Pero ¿cómo puede ser Que pueda llegar por aquí también? Al foso Seguramente habrá un punto En el que no pueda seguir Tiene que ser así Que si no, no tiene sentido Que tenga que romper los sellos Si hay otro camino más fácil Vale Vale, muy bien Vale, otro de estos Y ahora qué Estoy intentando buscar alguna pista del puzzle Vale, pero Todas las estatuas tienen los brazos cruzados Las que están rotas Todas las que están en el fondo Estas que están rotas aquí Y lo dejo un rato Así Y se sienta No sé si se sienta cruzando los brazos No me acuerdo Ahí está Ay, no No lo hace No Ah, no creo que sea eso Pero es curioso Pero es curioso Todas, todas las estatuas son iguales No, no cruza los brazos Cruza las piernas Ya está Ya está No sé qué hacer Medio Vale, lo voy a marcar Ya no me quedan Vale Aquí Y aquí hay como un pedestal Habrá que colocar alguna estatua ahí Y otra aquí Vale Eso no se lo traga Ah, si encuentro alguna estatua A lo mejor Es para eso Vale Y ahora qué Vale 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 Voy a intentar Ir por arriba A ver si puedo conectar Esta zona Con esta Vale 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 Vale, ya sé que este sitio Conecta con este Así que No es lo que yo creía O sí Sí, sí, sí Está ahí Está ahí Está tan cerca Y es tan fácil Como parece ¡Ay! ¡Ah! Venga ya Vale Que esté cerca No significa que sea fácil Vale Ah, cómo no Y tengo que volver a empezar No sé dónde ir Ajá, no lo activo desde aquí Tengo un pie Dentro y uno fuera Por arriba no es Y no llega No, no lo voy a hacer 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 Vale. Vale, puedo caer ahí. ¡Ah! No, 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 no. Es que hay que caer en el borde. Si no quieres que se active. Al borde, tiene que ser. ¡Ahí! Pues mira, tampoco era tan complicado. Segundo sello. Se supone que ahora esto está abierto. Qué raro que haya un teletransporte aquí y otro justo al lado. Voy a bajar por aquí. Voy a ver si está abierto y voy a bajar por aquí. Y subiré por aquí. Voy a grabar antes. Me dice algo diferente. Para no verte morir. Vamos. F Se viene jefe Como no Un cien pies Un cien No No Una serpiente Una cobra Vale Ala Doble ataque ¿Cómo puedo esquivar eso? Eso sí Quizá haciendo esto No sé cómo se esquiva eso Arrastrándose no No lo hice Qué bestia No lo hice No, mal No sé cómo esquivar eso Vale Quizá el primer golpe de la cola Haya que saltarlo Y el que haya que parar es el segundo No, no, no Vale, ¿y esto qué? ¿Cómo se para eso? Vale, se me dio Vale, ¿tiene algo que vuelvo a hacer? Ah, ya sé cómo se para Ese sí lo sé Este no Este no El del fuego, sí Pero hay que hacerlo bien Mira, ese, así Así es cómo se para ¿Y esto qué? ¿Cómo se para eso? Parece que hay que hacerlo en el aire Lo mismo, pero en el aire ¿Cómo se para eso? Ah, hay que saltar primero Ah, lo hice Ese sí lo hice Es saltar primero y luego Y luego parar Este no sé pararlo Este no sé pararlo No sé cómo se hace Bien, por segunda vez Ah, no, no, no lo hice No lo hice correctamente Pero salté Bloqué, pero no Pero cura, no sé lo que hacer No sé si lo hice Lo maté Dime que lo maté Lo maté A la segunda Pero no, esto no puede ser tan fácil No puede ser tan fácil Parece que no eres tú Y a la vez Sí lo eres Todo lleva al mismo final ¿Qué quieres decir? Ambos de sangre real Uno pierde la corona Otro devora a un dios Vengo a salvar a un príncipe Si en serio Te lo enseñaré Te lo enseñaré Cuatro flechas celestiales Regalo de Izdaha O no Úsalo para activar las constelaciones ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Busca y encuentra A los cuatro guardianes celestiales Oblíjales Oblíjales A concederte Un momento En todo el tiempo Y el espacio Elige bien Pequeño mío Sadevis El guardián del sur Es el que se encuentra más cerca Vale Ahí hay otro El norte No El alma más oscura Cumplida Misión principal nueva Los guardianes celestiales Vamos a ver La que está cumplida Ningún mortal Ha conocido nunca El alma más oscura Cuando el dios Simurs La encerró Deseó Que este momento No llegara jamás Y el nuevo es Con cuatro guardianes ¿Verdad? Sí Los guardianes celestiales Sargon debe usar Una de las flechas Que le ha dado Izdaha Para invocar Al guardián Del cielo oriental Si invocas A los cuatro guardianes celestiales Podrá Intentar salvar A Hassan En una burbuja Del pasado Y claro Tenemos A los cuatro guardianes Vale Vale Ya no le hago nada Vale Antes de De ir para allá Me refiriría a grabar Voy a subir Voy a subir Voy a subir Que no sé Lo que va a haber allí Ah mira Y esto Otra flor completa Otro punto más de vida ¿No? Ya tengo Cuántas Ocho No puedo subir No veo aquí Arena Que caía No No, no, no Eso era antes La única manera De subir ahora Es por aquí Hay un árbol ahí Creo que voy a tener Que ir al Al guardián Primero Espero que no haya Ningún combate Porque si no No tengo pociones Ni una sola poción De curación Ni una A ver ¿Y lo de las flechas? ¿Qué? ¿Dónde están? Aquí Son objetos De misión A lo mejor No las tengo Que disparar Ni nada Vale Sí Pero no Y Ah mira Ya está Es eso Yo creía que aparecería Alguien Y me hablaría Me diría algo Tendría que luchar Pero no Es solo eso Llegar hasta ahí Disparar la flecha Y ya está Ya tenemos uno Activado Sí Este está activado Vía Satevis Tres Más Mucho Derramamiento De sangre Como mucho Un momento Cambiado Para siempre Una pluma Del Seamorg Adelante Cogela El fin está por llegar Vale Otro poder más Dicha eterna Al fin El éxito Está cerca Pequeño Otra pluma ¿Dónde está? Ah Aquí está Permite que Sargo Salte del aire ¿Ves? Yo sabía yo Que había un salto largo O algo así También se puede usar Para detener una caída Antes de llegar al suelo O sea es Doble salto En vez de salto largo Es doble salto Vale Pues ahora hay un montón De sitios aquí arriba Donde ya puedo alcanzarlo Pero me falta Otro poder más Ay no ¿Qué hace? No Vale Vale Me falta Este Este poder Lo que quiera que sea eso Vale Primero hay que salir de aquí Valdremos por aquí Y subiendo por esta parte Menos mal que Que quise bajar Vale Y se pueden intercambiar O sea Puedo hacer esto Otra vez Ah espera Si otra vez Tú pesado Eistaha me mostró Una forma de salvar a Hassan Bueno eso no lo sabe Eso no lo sabe todavía Sus maldades No tienen límite Y una de ellas Es imperdonable Una historia Que ni siquiera Quiero recordar Ah De entre los dos Pensaba que tú Eras el tonto Pero Me equivocaba Ambas cosas Pueden ser verdad Me has ayudado mucho ¿Cómo te llamas? Llámame Alcahara Gracias Alcahara Vale Puedo hacer Lo que quería decir Es que puedo hacer esto Y luego saltar Salto Y otro salto Ay Vale Así sí Bien Ya tengo toda la vida Otra vez Hay aquí Objeto encontrado En la guarida De Eistaha Cúmulo de joyas Y objetos valiosos Piensa Eistaha Que sus víctimas En su víctima O sus recuerdos Vale Por aquí arriba No había nada ¿Verdad? No Arriba nada Vale Estas arenas No puedo subir por ahí Por ahí No se puede ir Por ahí no se puede ir Ay 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 ¡Ah, vaya! Esto está hecho para que puedas usar el doble salto bien, para entrenar el doble salto. ¡Ah, vaya! No sé si por aquí habrá algo. La parte de arriba, no, no parece que haya nada. Ah, pues, espera. Es el mismo sitio de arte, ¿verdad? Ah, no hay nada por aquí. Ah, no hay nada por aquí. Vale, y esto conecta con esta parte. Ahora sí puedo subir por aquí arriba. Y ahora hay varios lugares donde ya puedo... Ahora sí que puedo llegar. Por ejemplo, aquí. Ahí sí puedo ya. Toda esta parte la puedo hacer ahora. Vale, voy a empezar por aquí. Y aquí. Ahora sí que puedo hacer esto. Otra vez este, tío. Qué pesado, eh. Ahora puedo saltar más alto. Y le puedo dar. ¿Qué? Pero por aquí, que tiene que haber algo, una moneda o algo así. Por ahí no puedo ir. Por ahí no puedo ir. Por ahí no puedo ir. No llega. Por ahí no llega. Ahí no puedo subir, por alguna razón. Que me queda por... Ah, no tengo más fragmentos de memoria. Le puedo poner un... Le pongo uno de estos. Puedo llegar hasta ahí. Es imposible. Al menos ahora mismo no. 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 No, 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 si no. Vale, ¿y si...? Ah, sí. No es más. No tengo que volver a empezar. ¿Y este cómo lo hago? No. No tengo que volver a empezar. No tenía que haber hecho eso. A poco. Así. Ah, ¿y ahora? Vale que haya algo interesante. Ven acá ya. En serio. No sé cómo hacer. Sí, sí. Lo hice antes. Va tan rápido. Esa estrella. Ahora. Ahora. No sé cómo hacerlo. Otro salto más. No sé cómo hacerlo. No sé cómo faltar. Vale ¿Y ahora qué? No, no puedo Doble salto, volver hacia atrás Y subirme por el muro Ahora puedes activar la opción ayuda para plataforma Si no consigues atravesar, no, déjate Vale Creo que hay que hacer dobles Un salto, otro para atrás O dos saltos hacia delante Y deslizarse hacia otro Buah, qué rollo A ver No sé cuándo funciona esto y cuándo No sé cuándo funciona Ah, venga ya A veces sí te lanza y a veces no A ver Doble salto hacia delante Y deslizarse hacia atrás Ahora tarda mucho No me da tiempo No, 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 no Ah, atravesó. No sé cuándo me va a lanzar, cuándo no. Venga, ya, qué difícil. Y ahora viene esta gente. No creo que me van a matar antes. Venga, anda, pasa. Vale, vale. Vale. Ah, venga ya, si está en medio, no puedo pasar. ¿Qué quería que haga? ¿Qué quieres que haga? Venga. ¡Suscríbete! Hay que esperar un poco. Árbol. Aquí me cayó un árbol. Venga ya. Hay un árbol aquí. En serio. Me voy a salvar. Vale, y ahí arriba no podía llegar. Yo creo que ahora haciendo esto... Sí que puedo. Vale, ¿qué hay aquí ahora? Si hay un árbol es que hay algún enemigo chungo. Pum, cabezones. ¡Dos cabezones! Y ahora magos también. Cabezones y magos. Vale, ya solo quedan los cabezones. Uno, dos, tres. ¿Otro cabezón? No, ahora no. Sí, otro. ¡Ya está! ¡Hecho! ¡Ah, otro hueco! Merece la pena esto. Vale. Ahora debería mirar si... Y quitarme, por ejemplo, este. El daño de los ataques en esquiva y ponerme alguno de dos puntos. Este, por ejemplo. Las flechas se convierten en flechas ígneas. Este es interesante. Un cuarto ataque al final de un combo de ataque estándar. Eso también podría estar bien. O este. Este yo creo que es mejor. Aumenta ligeramente la potencia de los ataques con espada estándar. Creo que ese está bien. Vale, creo que me voy a quitar. El daño de los ataques en esquiva que no lo uso mucho. Y le voy a añadir... Este. Aumenta ligeramente la potencia de los ataques con espada estándar. O sea, cualquier ataque que yo haga... Cualquier ataque normal, este... Hace más daño. Vale, eh... Ahora habría que ir aquí arriba. A ver qué hay. Aquí no podía llegar. Ah, no. No, no, no. Uf, a ver. A ver. No, eso no se puede hacer ahí. Falto hacia atrás. No. 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 ya está, ¿todo era por eso? ¿en serio? nada más, aparte de eso no, no, hay que agacharse vale, esto lo voy a quitar voy a volver a grabar vale, 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 vale